Directivos de Cruz Azul y Under Armour presentaron en el Museo Submaya el nuevo uniforme que portarán los cementeros para esta apertura 2014. Guillermo Álvarez, presidente de la cooperativa Cruz Azul, habló de los objetivos que tiene el equipo para este semestre. Más allá de lo deseable, es lo que puede ser factible y por eso cada torneo buscamos ser no solamente protagonistas, sino serios aspirantes al título. Álvarez destacó las habilidades de los refuerzos que llegaron a la máquina para este torneo. Desde luego que nos gusta la sobriedad y lo que es el juego aéreo de un Francisco Javier Maza que fortalece la línea defensiva con la ausencia temporal de Luis Amaranto Perea. Y desde luego apuntalar con Hernán Bertarrelo al medio de contención. Y yo creo que ya la recuperación de Torrado y de Chaco Jiménez es notable, sobre todo porque son jugadores muy profesionales que saben a su vez educar también a nuestros jóvenes. El directivo Celeste señaló que podrían hacer válida la cláusula de compra de Marco Fabián, pues le gustó el fútbol que mostró en el clausura 2014. Todo convenio es un acuerdo de voluntades y si las partes existiendo una cláusula de opción de compra de sus derechos federativos la ejerce el club, pues no hay ni siquiera que negociarla. Por otro lado, la voluntad del jugador es muy importante y desde luego siempre hemos tenido buena comunicación con el club Guadalajara. Eso en su oportunidad se tratará.